Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Es tú que me está matando Ay, ay, ay Ay Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Es tú que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero Cómo me dolió Cómo me dolió